Hola, amigos, gracias, gracias, sigan aplaudiendo, sigan, bravo, gracias, mucho mejor, es que la gente de Catarroja es así. No, no, sigan, 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 no, que no, que no, es una pequeña broma, amigos y amigas. Nos hemos dado cuenta de varias cosas, hoy que hace un poquito más de frío y que el chico de la primera fila se tiene que comprar calcetines, lo más pronto posible, amigos. ¿De qué, de qué? ¿Pero de qué, de qué? Sí, pues que de esta tarde tenemos un montón de cosas bonitas que contarles, saludo al señor Groucho que está aquí a mi lado, ay, mira cómo te hago así con la cabecita en el cuadro, que no es, muy bien. Y que esta tarde tenemos un invitado que viene de allá, de Rubí, que me han dicho por ahí fuera un amigo suyo que es de, ¿de dónde eras tú? De Hospitalet, bueno, total, que son amigos, han venido hasta aquí y vienen a pasárselo bien, lo voy a decir, porque tenemos una entrevista a Dani Ramírez que viene desde allá, que está por acá, que está de promo y es un tío estupendo, un aplauso para él, hola. Hola. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? La Palometa, que es importante. Fantástico. Gracias por venir, gracias. Gracias a vosotros por tenerme aquí. No, gracias a ti por querer aceptar la invitación. Gracias a vosotros. Bueno, es verdad que he dicho bien que eres de Rubí. Sí, soy de Rubí. Es un pueblo de allá de Barcelona y estás de promo a tope para dar a entender a la gente tu música y enseñarla. Sí, estamos con mi nuevo álbum, Eternidad del Tiempo. Ahí lo tenemos. En mi tercer trabajo discográfico. Sí. Y bueno, presentándolo por toda España. La semana pasada estuvimos en Galicia, en Castilla-La Mancha. Estuve en Palencia de concierto también, en Barcelona, Sardangelo-El Vallés. Y hoy aquí con vosotros. Activa la mañana de promoción, de radio. Eres un tío atractivo, ¿eh? Me he dado cuenta, tío. Hombre, no. Tú eres más. Yo ya lo sé. Lo mío. No, vamos a salir de la tarde. Gracias a ti. Eres atractivo, no. Tú eres más. ¿De qué? ¿De qué? ¿Se han enterado? ¿Se han enterado? ¿De qué? ¿De qué? No, 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 no. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Puedo hacer? Dani, de regidor y de presentador. Lo tenemos todos. Ahora estoy contigo enseguida. Los guapazos somos así. Él ha venido y algunos de ustedes estarán en casa y estarán diciendo, ¿quién es él? Otros dirán, ah, yo sí lo conozco. Pero para aquellos despistados, le hemos preparado un vídeo para que ustedes sepan quién es este muchacho estupendo por dentro y por fuera. Míralo. Cantante barcelonés. Personalidad, sentimiento y pasión son tres factores que envuelven la música de este gran artista. Él es Dani Ramírez. Hoy viene a V7 Show a presentarnos su último trabajo, La Eternidad del Tiempo. Nos lo pasaremos en grande. Bienvenido a casa, Dani. ¿Eh? Cuidado, ¿eh? Es un equipo que tenemos que no trabaja nunca nada más que cuando vienen invitados. Pero lo demás son gente fantástica. Bueno, ¿qué te parece Valencia, nuestra tierra? Me gusta mucho. Me gusta la paella. ¿Sí? ¿Pero dónde has probado la paella? ¿En algún sitio especial? Ajá. ¿En una casa de estas de comida? ¿Dónde hemos tenido tiempo? Llevamos todo el día de carrera desde que hemos salido de Barcelona esta mañana. Sí. Y bueno, tenemos un concierto a las nueve de la noche en la Edad de Oro. No vas a parar, ¿no? No paro, no. Qué maravilla. Oye, pero ¿cómo comienza todo esto en tu vida? ¿Cómo empiezas a ser artista, guapazo y todo esto? ¿Cómo es? Bueno, guapo todavía no he llegado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Yo pregunto, ¿sí o no? ¿50%? Esos que me vieron con buenos ojos. Sí, verdad. ¿Cómo empiezas tu trayectoria? Bueno, yo empecé con la música con nueve añitos. Me dio por empezar a tocar el piano. Me apunté a clases de solfeo. Bueno, me apuntaron. Se lo pedí a mi madre. ¿Ah, sí? Que estaba ya en la cocina. Que me quiera apuntar a… ¿Qué estaba haciendo? ¿Macarrones? No, estaba fregando el suelo, creo. Bueno, hay madres que hacen de todo. Y padres también. Pero mi madre… Es que lo digo porque mi madre es muy de macarrones. Pero bueno, esto ya lo hablaremos otro día. Pues me acuerdo precisamente de esto que fui a la cocina y le dije que me quería apuntar a tocar el teclado. Tenía un cachillo de aquellos antiguos chiquititos que me habían dejado. Sí, señor. Empecé con esto. Bueno, con esto llevo muchos años porque me ganaba la vida en la BBC, ¿no? Que le decían. Sí, señor. A todas aquellas, sí. Tocando, cantando. La verdad es que la voz empecé a cantar para acompañar a lo que yo hacía. El piano. Y al final he acabado de esta manera. He acabado componiendo, cantando lo que entre comillas puedo. Y muy bien, un tercer álbum, Dani Ramírez. Mi nombre real es José. Dani lo llevo en honor a mi hermanito en Paz Descanse. Y es un poco homenaje a él. Llevo tres discos, una trilogía. Y bueno, luchando. Llevamos con esto ya desde el 2008. Muy bien. Y no parando. Y que quede para mucho tiempo, ¿verdad? Sí, 2008 hicimos el primer álbum, Sigo Buscándote. 2009 una reedición que lleva un tema con la caja de Pandora, si os acordáis de la caja de Pandora. 2011, Donde Nacen los Sueños, segundo álbum. 2012, reedición. Y 2015, La Eternidad del Tiempo. Oye, lo tenemos ahí por si alguien lo quiere comprar. Está a 6,90, está en oferta. Esto tenemos en el stand. ¿Dónde lo pueden conseguir? Si lo quisiera conseguir la gente, aparte de aquí. Bueno, está en mi página web que es www.dani-ramírez.com. www.dani-ramírez.com Guión, guión. Guión entre medio. Luego, bueno, en plataformas digitales, se puede escuchar en Spotify y luego en tiendas, si sigue estando, porque claro, tú sabes que cada vez las tiendas de discos tienen menos aparadores y van limitando un poco, pero no te preocupes que la táctica para esto ya está hecha. Ya mismo sacamos la reedición y se vuelve loca. De dinero y se vuelve loca. Ha dicho que es para comprarlo, lo ha dicho la gente. Se han vuelto ahí a… Han empezado a disimular. Bueno, y por aquí, por nuestras tierras, hacer cosas grandiosas, aparte de comer paella, como decíamos, el concierto este que tienes. Bueno, conocer gente maravillosa, ¿no? Como yo, ¿eh? Los valencianos somos bonicos. ¿Cómo somos los valencianos? Buena gente, ¿verdad? Somos divertidos, ¿verdad? Dicen que tenemos en la… Las mujeres somos como imanes. Más o menos, ¿no? Y le dice una, ¿sí? ¿Cómo? Que no, que no. No sé, lo digo porque tú que entiendes de todo esto. Somos como magia para las mujeres. Bueno, a mí me caen bien los valencianos. Tampoco he estado mucho, mucho por Valencia, pero la verdad es que… No, a todo, mamá. Lo que te decís de la magia es porque vamos a pasar aquí ahora a un lado, un set que hace magia y tampoco somos pa' tantos. Ya me han contado que es muy bueno. ¿Qué bueno? El mejor que hay. Darío Hueta, que ahora nos va a presentar. Denle un aplauso ya a este hombre, por favor. Bueno, tienes una historia, tienes una historia detrás que yo la voy a omitir por lo que has dicho tú del nombre, que la conocemos, que es una tragedia que hay detrás, algo triste y demás y por eso te cambias el nombre. Pero vamos a hablar un poquito de ti, cuál es tu futuro y demás y vamos a divertirnos y a pasarnoslo bien. ¿Te parece? Y luego nos cantarás un poquito con la guitarra, ¿eh? Sí, la he traído aquí. Sí, señor. El single por lo menos, ¿no? Vamos a conocer a Darío, ¿te parece? Venga, va, pues vamos allá. Vamos a conocer a Darío. Vente. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te presento a Ani. ¿Cómo estamos? ¿Te gusta la magia? A mí, sí, me gusta. Pues este hombre es el mejor Darío Hueta. Lo mejor es que poca gente la ve tan de cerca, habitualmente. Bueno, como aquí vamos con poco tiempo, yo te voy a pedir que… Bueno, espérate, antes de que elijas, tengo aquí una predicción que voy a meter aquí. No se puede ver, ¿no? No, no se puede ver. Es una predicción, ¿vale? Así, la dejo. Sí, sí, sí. Ahí, bien. Y, bueno, lo que es una baraja de póker. ¿Tú conoces la baraja de póker? Sí, más o menos. Sí, sí. A ver, juega. Da igual, coge una carta, la que quieras. Coge una, la que tú quieras. Perfecto. Ya está. Una carta elegida al azar y yo tengo aquí una predicción. Entonces ya está. Es simplemente que coincida y ya está. Sí, hombre, claro. Tan sencillo como eso. La carta elegida tiene que ir. ¿Ya la tenías ahí antes de… Sí, exactamente. A ver. Cuidado. Gracias, gracias. Se ve, ¿no? Es la… La Q de corazones. La Q, la dama, la Q. La Q de corazones. Todavía. ¡Oh! A ver, a ver. ¡Hágalo, hágalo! No pasa nada. Que no me habías fallado, ¿eh? No, no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque los magos tenemos recursos. A ver. ¿Sabes? Pues ya la ves. Ahí va. Ahí va. ¿Veo está? ¿Eh? Como al final. Yo sabía que, yo sabía que… ¡Tú eres muy bueno! Pero tengo una cosilla mejor. Sí, sí. ¿Tienen ustedes que haga otra cosa? Sí. Tengo usted un poco de frío, ¿eh? Vale, vale. Te voy a enseñar, mira. Voy a dejarlo así, ¿vale? Una predicción aquí, una predicción aquí. Estas son las de después, ¿vale? Vale. Pero fíjate bien. Bien, estas cartas he hecho una baraja con mis viajes que he hecho a Las Vegas y a otros casinos y otras cosas. Míralo. Todas las cartas son distintas. Míralo. De jarrón, de Santa Fe. Sí, sí, sí. He cogido… Hay cartas que son parecidas, pero si te das cuenta no son iguales. Claro. ¿Lo ves, no? Sí, sí. Colores, distintos dibujos. Exactamente. No hay ninguna igual. Mira, te voy a decir. Voy a pasar cartas y tú me dices ya cuando quieras. Cuando tú quieras. Ya. ¿Ahí? Sí. Vale, mira. Ponemos una de las predicciones aquí encima. Vale. La otra ahí. Y ahora volvemos a pasar cartas y tú me dices ya cuando quieras. Ya. Ahí, una más, una menos. Más, una más. ¿Así? Sí. Vale, la otra predicción encima. Vale. Ya está. ¿Cómo era? Y ahora verás que si abrimos, pues mira. Sí. Vale, aquí hay una predicción y aquí, ¿dónde está la otra? Y aquí está la otra. Sí, sí. ¿Vale? Vale, ya está. Entonces, donde tú me has dicho que yo parara, he parado. ¿Sí? ¿Cierto? Todos los dos son distintos. Sí, señor. A ver. Sería bonito o casualidad que este dorso se pareciera a este. Oh. Pero sería bonito también que este dorso se pareciera a este. Oh. Eso puede ser casualidad. Pero lo bonito sería que esta carta se pareciera a esta. Oh. Con lo cual ya sería un poco más de magia. Ya me estoy asustando. Pero si esta carta se parece a esta, es mucha más. ¿Qué te parece? Pero, pero, momento. Lo importante, lo importante es que todos los dos son distintos. Pero hay gente que, porque yo sé lo que está pensando Dani, yo sé que está pensando que no las he enseñado de cara, que a lo mejor piensa, las cartas son todas iguales. Ah, claro, son todas iguales. No pasa nada. No pasa nada. Porque sí que son iguales. Claro. Sí, lo voy a enseñar, mira. Esto es para donde has querido, ¿eh? Pero es que estas son todas reyes de corazones. Esto es maravilloso, amigo. Hoy te beso, hoy te beso, tío. Me parece flojito el aplauso, ¿eh? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Es bueno, ¿eh? Cada uno hace magia, como yo digo, tú con la voz y este hombre con las manos. Sí, señor. Pues esto, que son las cartas normales. Algunas están mutiladas. De verdad. ¿Sabes por qué? Porque son de casino reales. Mira, Mándala Iberit. Donde hacen los combates de boxeo. ¿Qué dice? Y están mutiladas porque no nos dejan que no las llevemos por si después vamos allí con las cartas a jugar. A jugar. Te las cortan para que no las utilices. Me gusta, me gusta. A mí lo que no me gusta es la idea de cambiar cuatro reinas por dos reyes, ¿no? No, 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 cuatro reinas. Muy bien, nos estamos entendiendo. Muy bien. Don Darío, seguimos de promoción a tope estas navidades y con esa tienda maravillosa, ¿no? La tienda en la calle San Vicente Marti, 166, para aquel que quiera que le guste la magia. Allí estamos para atenderle lo que necesite. Gracias por intervenir en esta sección con nuestro amigo, que es maravilloso lo que haces cada semana. Y nos sorprendes y este aplauso para ti, hombre. Gracias, Darío. Gracias. Vamos para allá, vamos. ¿Qué te parece, eh? Bien, bien, bien. Oye, a mí me cuentan una historia relacionada con un taxi que hay en tu vida. ¿Qué pasa ahí con un taxi? Bueno, mi padre sufrió una enfermedad hace varios años. Sí. Y bueno, yo me dedicaba entonces a la BBC. Sí. Y lo seguía haciendo, sí. Era los fines de semana, yo trabajaba de esto. Y entre semana, pues, empecé a coger el taxi, pues, para ayudar un poco. Para echar una mano, ¿no? Sí. La verdad es que en muchos años he estado con... Dicen que los taxis pasan cosas sumamente curiosas. Y nosotros, el equipo, hemos buscado unas situaciones que pasan en los taxis. A veces sí, a veces no. A veces algunas son mentiras y otras no. Te lo explico muy rápido. Vamos a jugar contigo a cosas que hayan pasado o no en un taxi. Pero la realidad supera la afición, ¿eh? Bueno, nosotros hemos buscado bien, ¿eh? Sí, señor. Ustedes le ayudan, ¿eh? El juego es muy sencillo. Yo te voy a ir nombrando de cosas que han pasado en un taxi y tú me vas a decir si crees que sí o si crees que no, ¿vale? Ok. Y ustedes nos ayudan, como les decía. Vamos a ver. En un taxi, un cantante, un cantante, así como tú, pero se dejó un premio Grammy. ¿Sí o no? Ahí lo vemos. Pues sí. Ahora ya lo de enseguida. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Tú qué dices? Ahora lo vemos, ¿no lo vemos? Fantástico. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Ustedes dicen que sí o no? Sí. Sí. Pues un cantante te dejó un premio Grammy. Sí, señor. Se lo dejó, se lo dejó olvidado. Mira. Sí, ¿lo ves? No te enseño a las demás. ¿Alguna curiosidad que te haya pasado a ti en un taxi cuando ibas a...? A mí una vez una mujer estuvo a punto de dar a la luz. ¿Verdad? Esas cosas que pasan en los taxis, de verdad. Sí. Bueno, se subieron, me acuerdo, es que como hace tantos años, igual hace 12 años de esto. Y casi. Se subieron y vamos para el hospital y digo, ah, que va a dar a la luz ya mismo, ¿no? Va a dar a la luz ya. Ya mismo, ya mismo. Se nota aquí. Bueno, voy a por otra. Un cantante se dejó el traje con el que tenía que actuar en un taxi. ¿Sí o no? Bueno, puede ser, pero lo llevaré un poco arrugado, ¿no? No lo sé. ¿Ustedes qué dicen? Sí. Pues sí. No, pues no. No, no. No, no, esta no. Pero hemos dado por buena. No, este no. Lo del Grammy, imagínate que a un tío le dan un premio Grammy, que lo decíamos antes, y se lo dejan en un coche olvidado, ahí como si le dieran lo mismo. Hablando de premios, ¿tú tienes ese anhelo, ese sueño cuando estás solito en tu casa, en tus pensamientos solitarios de llegar a cosechar algún premio o estás tranquilo? Bueno, estoy tranquilo porque los premios se cosechan trabajando y son el resultado de un trabajo bien hecho, entonces lo único que me importa es trabajar, hacerlo bien y si tiene que llegar algo ya llegará. Atención a esta, cuida con esta. Una pareja de recién casados se dejó los billetes del viaje de la luna de miel, ¿sí o no? Sí, claro que sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Te piensas casar? Yo, en este momento no. ¿Lo tienes ahí? A ver si me surge alguna que se quiera casar conmigo. ¿Es un mensaje? No, no, a esta cámara si quieres, alguna valenciana, ¿te imaginas que de aquí sale el amor? Pues te imagínate, es algo por la puerta de mi encuentro, yo que sé, a la maquilladora, por ejemplo. O a Dafne Laura, que está allí detrás, ¿eh? A la maquilladora porque quizás… ¡Cuidado, un momento! ¡Que venga la maquilladora! ¡Un aplauso para la maquilladora! Pues sí, efectivamente. Te pongo otra, mientras viene la maquilladora. ¿Un domador de circo se dejó un mono en un taxi? ¿Un domador de circo se dejó un mono? Cuidado, que llegaba tarde el domador y… Le estaría tirando de los pelos al taxista, ¿no? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Yo creo que no. ¿Sí o no? No. No. Ahora sale la maquilladora. Y la última, y la última, y enseguida. ¿Y un domador de circo se dejó un cocodrilo en el maletero de un taxi? ¿Sí o no? Eso sí. Un cocodrilo. ¿Un cocodrilo? ¿Grande o pequeño? ¿Un cocodrilo? Bueno, puede ser pequeño. Yo digo que sí. ¿Ustedes qué dicen? Que sí. ¿Y tú has dicho que sí? Pues efectivamente, se dejó un cocodrilo en un kilo. ¿Cómo puede ser esto? Sale corriendo y demás. Una cosa es tan herida. No, escúchame. Lo que tú nos nombres, nosotros lo hacemos. Que pase la maquilladora, por favor, adelante. Hola. A ver, hay cosas que pasan en este broma. Dani, ven, por favor, hombre. A ver, por favor. Amigos, todo es a base de polvos en la vida. Vosotros estáis muy mal. Es una broma. Es una broma. Que Dani ha dicho que eres sumamente guapa, que está loco de amor por ti. Bueno, exactamente, todo esto no. Bueno, eso no, pero ha dicho que te parecía guapa. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y te queremos hacer una enferrona para que salieras. No, ya. ¿Es guapa o no la maquilladora? Sí. ¿Ya se puede aparecer o no? Sí. Es lástima que ya esté cocida. Pero todo se puede solucionar. Lo dejamos. Ah, era yo. Que no. Gracias. Un aplauso para ella, hombre. Gracias. Gracias, Diablilla. Dani, perdónanos. Perdónanos, que somos así de... Oye, ¿nos cantarás algo? Que es lo bueno. Ya salgo los colores. Sí, salgo los colores. Me encantará. De todas estas canciones, así rápidamente podemos decir que son de tu puño y letra, de tu invención. Hay gente detrás trabajando. Cuéntanos. No, todo lo compongo yo. Letra y música. De hecho, en el disco estoy en la producción. Me lo elaboro casi todo yo. Qué bonito. Tengo... Este disco está hecho por tres productores. Xavi Pérez. Trabaja junto a Antonio Orozco hace muchos años. Jordi Cristau, que está con Manuel Carrasco. Mañana entrevisto yo a Antonio Orozco por la radio también por la mañana. Pues ahí está el hermano. Ah, pues mañana entrevisto a tu hermano. Dale saludos a tu hermano. Ahí estamos viendo el trabajo, la composición, la gente que ha trabajado en ello y lo bien que queda. Ahí estamos viendo en pantalla. Sí, este videoclip he hecho yo guión, he buscado ubicaciones. La verdad es que me lo elaboro todo a mi gusto. Y bueno, como creo, conveniente. Y como las cosas están tan mal, pues intento sacar yo todo el trabajo de mí. Pues de dentro, de tus adentros y ese arte y... Y cuando hago un videoclip intento que sea como yo lo he creado en mi cabeza de la canción, ¿no? Ajá. Darle vida a esa canción con una película. Pues qué mejor que arreglar un poquito esto, que Paco se tire para allá, que quiten todo a las historias de varios. Yo aquí mismo, no tengo problema. Ah, ¿quieres cantar ahí? Sí. Pues ahora enseguida, mira, voy a decirte una cosa. Doy un pequeño vuelco. Me pone la maquilladora que ha entrado un poco de polvos y a ti te prepara. Eh, que la vuelva a salir otra vez. Y venimos a cantar aquí contigo todo el público, porque ¿qué nos vas a cantar? El vídeo de Sinti No Puedo, el single. Single, lo cantamos para todo el público. Venimos enseguida, ¿te parece? Y te preparas. Vale, vale. Nada, cortito. Y está con nosotros aquí cantándonos, que va a ser maravilloso. Hasta ahora mismo. ¡Aplaudan esto, amigos! ¡Vantantico! ¡Aplausos! Ya lo ves Que sin tu amor ya no sé ser Esta vez tendré Que rebelarme contra la razón Y esperándote vacías noches de placer, me daría cuenta que hoy podrás hacerme dibujar en el cristal un corazón con la alegría y el dolor Y encontrar un rinconcito para amarnos, la fiel costumbre de sentir tu mano, cien mil maneras pa' decirte Yo más te quiero si cada vez que te digo te amo, yo más te amo por cada vez que te sigo sintiendo Yo siento miedo poder perder la luz, todos los sueños, yo más te quiero, más te deseo Ya me ves, dándole vueltas a este loco amor, pudiéndome esconder, que no me valgo Ya sin ti mi amor sería errar, dando zarpazos al dolor, sintiendo la pasión que nos sublima Ya sin respiro hasta sentirnos tanto, tanto, tanto Yo más te quiero si cada vez que te digo te amo, yo más te amo por cada vez que te sigo sintiendo Yo siento miedo poder perder la luz, todos los sueños, yo más te quiero, más te deseo Sigo sintiendo parte de ti al respirar, ando vagando locamente si no estás Cada segundo sin tu aliento, cada segundo sin tu aliento, caigo en mi soledad Yo más te quiero por cada vez que te digo te amo, yo más te amo si cada vez que te sigo sintiendo Yo siento miedo poder perder la luz, todos los sueños, yo más te quiero, más te deseo, yo más te amo Y es que ahora vivir sin ti no puedo, yo más te amo Yo siento miedo poder perder la luz, todos los sueños, yo más te quiero, más te deseo Y es que ahora vivir sin ti no puedo, yo más te amo Los cámaras que están aquí en pantalla, que estamos viéndonos ahí, que los están viendo desde casa Saluda a los de casa en esta pantalla de aquí, hola Pedazo de aplausos de merecer nuestro realizador Bueno, bueno Cómo ha hecho ahí los cambios, pim pam Oye, felicidades, me ha encantado Gracias, hombre Me ha gustado y me he fijado también en que cuando ha entrado la maquilladora ha dicho ¡Ah, sé! ¿Eh? ¡Me ha sido para allá, diablillo! Yo lo sé ¿Has estado a gusto con nosotros un ratillo? Súper bien Yo que me alegro, de verdad que sí Vuelve cuando quieras Nos vamos de puente estos días A partir del miércoles cuando te dé la gana Hay un señor que se escapa Atención, amigos ¿Dónde va? A ver si va a ser el abuelo de la maquilladora Gracias, muchos éxitos Gracias a vosotros por estar aquí Están en tu casa, ¿vale? De verdad te lo digo Radio, televisión y lo que quieras Y si vienes a Valencia y quieres una buena paella Llámame y yo te saco por aquí Y disfrutamos El jueves que viene nos vemos ¿Me viene? ¿Me viene? Dí que sí Me voy a la pausa publicitaria Gracias Y venimos en un ratito Que tengo que hablar de cotilleos Tengo que hablar de un chico Que se está poniendo en forma Aunque no lo parezca aparentemente Ese como yo Cosas que pasan ¿Estás poniendo en forma también? Aunque no lo parezca Yo también, pero redonda De lo que estoy comiendo De verdad, de alguna forma Había que ponerse Vamos a la pausa ¿Quieres decir lo que quieras Con esos ojitos que tienes Que parece que te quiere echar una cabezada? Míralo ¿Quieres decir lo que quieras? No, solo recordad que tengo el concierto esta noche A las 9 de la noche En la sala La Edad de Oro Calle Jacinto San Jacinto número 3 San Jacinto, sí Y el día 12 Madrid 13 Almería 19 Molles del Valle Barcelona 26 Rubi Barcelona Y acabo Y el complementario Sí ¿Has comido la lotería? He comprado bastante Tengo que comprar aquí en Valencia Ahora te vendo yo de la falla Tráeme dos papeletas de 12,50 Me falta la de Valencia ¡Devuelve el señor! ¡Un aplauso para el señor! Muy bonito Que nos vamos a la pausa Que venimos enseguida Mucha suerte De verdad te lo digo Gracias Venimos en nada Ahora vendemos lotería para todo el público Hasta ahora Gracias